En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, al llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, regala por nosotros, creadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, soledad, regala por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios ha querido darse a conocer. Nuestra vida eterna consiste en conocerle a Él. Nuestra felicidad consiste en llegar a conocer plenamente a Dios. La fuente de nuestra unión está en el conocimiento del único y verdadero Dios. Estas afirmaciones deben bastar para que nos convenzamos de que un bien tan grande, seguramente tiene también enemigos grandes. Y es de lo que vamos a hablar en esta conferencia. Vamos a hablar sobre obstáculos que frenan la obra de la revelación. Cuando nosotros no recibimos ese conocimiento, o cuando no se asienta en nuestra vida, entonces vivimos como esclavos a pesar de que ya Cristo compró con su sangre nuestra libertad. Tropezamos y caemos como ciegos a pesar de que ya Cristo trajo la luz verdadera y nos mostró el camino que es Él mismo. nos convertimos en mendigos mendigos de atención, mendigos de amor, mendigos de placeres, sabiendo que, como enseña San Pablo, hemos sido convertidos en coherederos del mismo Cristo. ¿Cuáles son los obstáculos que nos causan tanto daño? Los podemos clasificar en dos grandes grupos. Hay obstáculos internos y obstáculos externos. Los obstáculos internos son fundamentalmente la ignorancia, el pecado, el pecado propio, y esta realidad que la Biblia llama la carne y que va a requerir de nosotros una explicación un poco más detallada porque creo que no suele entenderse. El pecado, la ignorancia y la carne. Mientras tanto, los obstáculos externos tienen que ver con el demonio y el mundo. Si uno mira esos cinco obstáculos que tenemos en el tablero, se da cuenta que ahí están los tres tradicionales, el demonio, el mundo y la carne, y además están la ignorancia y el pecado que son señalados por Santo Tomás de Aquino como la doble oscuridad en que hemos empezado la vida, el pecado y la ignorancia. Cada uno de esos obstáculos tiene remedio. Ninguno de ellos tiene la última palabra. Y en la medida en que nosotros conocemos cómo funcionan esos obstáculos, también podemos vencerlos. Como dice la segunda carta de Pedro, Dios nos ha dado todo lo necesario para nuestra santificación. Era el texto que encontrábamos ayer en la Santa Misa. Y si Dios nos ha dado todo lo necesario para la santificación, quiere decir que ningún obstáculo debemos ponerlo al mismo nivel del auxilio que Dios nos da. Por eso también dice San Pablo que con él, con Cristo, nosotros somos más que vencedores. Tenemos lo suficiente para vencer los obstáculos. Tenemos lo suficiente para superar superar estas dificultades y para recibir las gracias, los beneficios que el Señor ha preparado para nosotros. ¿En qué consiste el obstáculo de la ignorancia? Una buena manera de apreciarlo está cuando nosotros nos acercamos al Evangelio de Mateo al final y encontramos lo que a veces se llama la gran comisión. Vayan al mundo entero, enseñen a las naciones, bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el mensaje que Cristo da a sus apóstoles en el cierre del Evangelio según San Mateo, capítulo 28. Fíjate cómo dice que lleven el Evangelio a todas las naciones, que enseñen a todas las naciones todo lo que Él, Cristo, les había dado a los apóstoles. Por consiguiente, la ignorancia se vence con la predicación. Podemos dar una respuesta un poco más precisa. La ignorancia se vence con el testimonio externo e interno. En este caso llamamos testimonio externo al que llega a los oídos de nuestro cuerpo y llamamos testimonio interno a esa obra profunda del Espíritu que nos confirma la verdad de lo que nos ha dado la Iglesia. Lo que nos ha dado la Iglesia a través de nuestras familias, a través de catequistas, a través de sacerdotes, predicadores, confesores, buenas lecturas, buenas predicaciones, buenas películas, todo aquello que de alguna manera nos comunica la buena noticia. Porque finalmente la ignorancia es el desconocimiento de esa buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia está sintetizada en la frase más amada de toda la Biblia, Juan 3.16 Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él no perezca sino que tenga la vida eterna. La buena noticia no es otra cosa sino el anuncio del envío del Hijo y del envío del Espíritu Santo que Dios ha enviado a su Hijo que de esa manera nos ha amado Dios. puede decirse que la victoria sobre la ignorancia está bien expresada en el querigma y el querigma suele resumirse en estas tres o cuatro frases. Primera frase que Dios nos ha creado por amor. Segunda frase que el pecado es el gran enemigo del plan de Dios. Tercera frase que Cristo con su dolorosa pasión con su obediencia al Padre y con su infinita misericordia en favor nuestro ha vencido al pecado. Y cuarta frase que nosotros podemos hacer nuestra esa victoria a través de la fe una fe que lleva a los sacramentos y que lleva la pertenencia a la iglesia. ahí tenemos la síntesis de lo que vence nuestra ignorancia en esas cuatro frases eso es lo que llamamos el querigma ese es el anuncio fundamental ese es el núcleo de nuestra fe Dios nos ha creado por amor el pecado es el gran enemigo que impide la experiencia de ese amor en nuestra vida tercero el pecado ha sido vencido ha sido vencido en Cristo porque el Padre ha enviado a su Hijo y el Hijo ha sido obediente y amoroso al Padre y ha sido compasivo de todos nosotros y cuarta frase que eso podemos nosotros apropiarnoslo a través de la fe los sacramentos la iglesia por supuesto se puede agregar todavía una quinta frase y es que esa fe llega a nosotros y se hace fuerte por la acción del Espíritu Santo esa es la ignorancia vencida y eso es lo que todos estamos obligados a compartir es importante ver que toda la misión de la iglesia no es otra cosa sino la prolongación de esa misión de Cristo la iglesia cuerpo de Cristo prolonga en el tiempo la misión de Cristo es decir que la iglesia lo que anuncia no es otra cosa sino lo que hizo Cristo y lo anuncia de manera externa a través del testimonio de vida y del testimonio de los predicadores testimonio de vida que se hace sublime en los santos y testimonio de los predicadores que se hace claro a través de una buena catequesis a través de una buena enseñanza a través de una buena predicación ese es el testimonio como externo la voz del predicador la voz del sacerdote una buena lectura un buen video todo eso es como externo y llega a nosotros pero pero está también la voz interna está la voz interna del espíritu y esa voz interna del espíritu es la acción suavísima de Dios que viniendo a nosotros confirma lo que nosotros oímos exteriormente confirma en nosotros persuadiéndonos moviendo nuestra inteligencia hacia la luz y moviendo nuestra voluntad hacia el amor y entonces nosotros fascinados por esa luz atraídos por esa bondad damos un pleno asentimiento un asentimiento pleno a la obra de Dios ese asentimiento pleno abre las puertas del corazón se sana esa ignorancia y viene Dios a hacer su obra en nosotros ese es el itinerario de victoria sobre la ignorancia debe notarse que la ignorancia muchas veces es inocente y algunas veces es culpable entonces hay que hacer la diferencia entre una ignorancia sin culpa y una ignorancia culpable ejemplo de ignorancia sin culpa pensemos en nuestros pobres hermanos en muchas regiones de China o en muchas regiones de Corea del Norte si yo llego como turista a Corea del Norte y llevo conmigo una Biblia puedo ser detenido puedo ser deportado no puede entrar una Biblia a Corea del Norte no hay manera entonces los pobres hermanos nuestros hermanos en Adán hombres y mujeres de nuestra misma naturaleza simplemente no tienen la oportunidad de escuchar la palabra de Dios viven en gran ignorancia de todo eso y lo poco que oyen sobre la religión es solo para criticar para calumniar para desfigurar lo mismo sucede en muchos otros lugares sucede en muchos países de mayoría musulmana donde lo único que se escucha del cristianismo es desastroso hace unas semanas me escribió en inglés una joven de un país de mayoría musulmana no sé si el nombre con el que ella se presenta es un hombre real me escribió a través de una red social y no sé tampoco cuál sea la condición en que se encuentra ella pero por todos los datos que me dio por un número de teléfono que me dio si pertenece a ese país y me dice tengo algunas preguntas sobre la fe pero no tengo a quien preguntarle aquí porque pongo en riesgo mi vida si digo que soy cristiana ella es cristiana no solo cristiana es católica y dice hay una persecución terrible contra los sacerdotes aquí entonces en esas condiciones es evidente que muchos otros jóvenes de la edad de ella pues y muchos niños no tienen ninguna posibilidad de escuchar en condiciones no sé aceptables por lo menos escuchar sobre la fe ahí tenemos un caso donde hay una ignorancia que es sin culpa esas personas no tienen cómo vencer esa ignorancia eso pasa en situaciones de países musulmanes lamentablemente en la India la situación se está deteriorando muy gravemente en muchos sectores de China sucede lo mismo pero no solo eso también en países que han tenido una tradición católica tenemos la situación de personas que nacen y crecen sin ninguna referencia a Dios uno de los países más ateos del mundo es la República Checa es un país que en el pasado tuvo cierta evangelización con bastante fuerza pero de tiempo atrás la huella que dejó el comunismo la huella que dejó el marxismo ateo fue muy grande y cuando cae la cortina de hierro y cuando se supera esa situación del marxismo la gente tenía hambre de consumismo hambre de capitalismo hambre de prosperidad económica y de individualismo pero no tenían mucha hambre de Dios entonces son situaciones son situaciones bien complejas es muy difícil vencer esa ignorancia en esas condiciones en bastantes países ya se da el caso de gente que nació en familias donde ni siquiera se preguntan si bautizarse o no bautizarse no se lo plantean de ninguna manera incluso países de un de una raíz católica tan firme como mi querida Irlanda la llamo así pues porque viví ahí porque le debo una parte de mi vida a Irlanda pero en este momento más de la mitad de los irlandeses se declaran ateos esa es la situación actual de Irlanda ninguna religión en el Reino Unido en Inglaterra ninguna religión más de la mitad de la gente dice no tenemos ninguna religión entonces está dando el caso de personas que nacen en esos países y no saben absolutamente nada nada de nada ni una oración ni qué significa la cruz ni nada es una situación muy triste que nos invita a orar también está la ignorancia culpable llamamos ignorancia culpable aquella que es relativamente fácil de vencer y que sobre todo sucede cuando la persona tiene un desinterés por lo trascendente teniendo la posibilidad de salir de ahí o la persona que tiene pereza no quiere formarse tiene las posibilidades pero no le interesa terminemos esta parte de la ignorancia haciendo esta pequeña anotación la ignorancia vencer la ignorancia es el objetivo fundamental de toda la misión de la iglesia entonces pensemos por ejemplo lo que es un colegio un colegio católico es un lugar para vencer la ignorancia una parroquia es un lugar para vencer la ignorancia es para mostrar quien es Dios como obra Dios algo que se menciona menos pero que creo que hay que decirlo aquí es que las obras de misericordia y las instituciones que se dedican especialmente a la misericordia también tienen ese propósito entonces por ejemplo cuando se atiende a un enfermo el propósito no es solamente aliviar su cuerpo eso lo han tenido muy claro quienes han trabajado en la evangelización de los enfermos ahí podemos pensar precisamente en la fundadora de las siervas de María Santa María Soledad a ella no le interesaba únicamente lo físico lo corporal más bien de lo que se trata es de rodear con ese cuidado que quite cualquier obstáculo cualquier ignorancia en el enfermo para que acepte en sus circunstancias que pueden ser muy complicadas muy dolorosas acepte el evangelio de Cristo o sea que toda la obra de la iglesia tiene que ver con la superación de la ignorancia de ahí el dolor que debemos sentir por la perversión de la doctrina llamase perversión de la doctrina aquella predicación que oculta aspectos del evangelio con la supuesta intención de hacerlo más cercano de hacerlo más aceptable de hacerlo podríamos decir más vendible esa perversión de la doctrina tiene una consecuencia desastrosa y es que oculta la verdadera fuerza del evangelio así por ejemplo si una persona está en pecado y se le anuncia un evangelio que no lleva al arrepentimiento que no lleva a la conversión se está actuando con crueldad y con desprecio hacia esa persona una persona que vive en pecado y le presentamos un evangelio incompleto estamos siendo crueles y estamos siendo despectivos de esa persona ¿por qué? estamos siendo crueles porque es que la gente tiene el derecho de escuchar el evangelio completo y estamos siendo despectivos porque es como si le dijéramos a la persona como tú no puedes con el evangelio completo mira aquí te presento un evangelio bien recortadito este evangelio recortadito tal vez con eso si puedes tú este evangelio maquillado es para ti porque con el evangelio de verdad no vas a poder entonces a nosotros tiene que movernos a oración y a intercesión no solamente que haya personas como los que mencioné en Corea del Norte que no pueden recibir el evangelio también tienen que movernos a compasión que hay personas incluyendo sacerdotes teólogos que están predicando un evangelio mutilado un evangelio incompleto porque ese evangelio incompleto es una gran crueldad siempre menciono el testimonio de un señor de este país precisamente su apellido es C-O-H-E-E N Cohen este señor fue un homosexual practicante durante mucho tiempo pero él era de formación católica y él sentía que algo andaba mal pero cuando él iba a confesarse los sacerdotes le daban los argumentos de la doctrina pervertida entonces le decían Dios te hizo así o le decían acéptate lo primero es que aprendas a aceptarte y amarte pero él no quedaba contento le estaban dando un evangelio mutilado un evangelio maquillado y como hay una compatibilidad tan profunda entre el evangelio y el corazón humano hay algo que hace que uno sienta en el corazón cuando le están diciendo trampa cuando le están diciendo mentiras a mí mismo me pasó una experiencia semejante con una chica allá en mi país esta chica como tantísimas personas en este tiempo donde hay tantas situaciones ella tenía toda una confusión de género y entonces ella consideraba que en realidad ella tenía que ser hombre y quería vestirse como hombre y bueno ya se sabe lo que lleva eso en medio de su confusión esa que tenía que era muy fuerte como dicen muchísimos adolescentes hoy se fue donde un sacerdote esto ya no fue en Estados Unidos fue en Bogotá Colombia y el sacerdote le dio doctrina pervertida evangelio envenenado le dijo a ella lo importante es que si tú te sientes bien como hombre como varón entonces empieces un proceso de hormonarte bien saber qué es lo que vas a hacer esto no pasa únicamente en los países que llamamos desarrollados esto está sucediendo ya en todo el mundo y entonces esta chica escuchó a ese sacerdote y ella misma quería dejar de ser mujer y volverse hombre pero había algo que no le gustaba de lo que el sacerdote le había dicho es increíble la fuerza que puede tener Dios en los corazones incluso en circunstancias tan desesperadas entonces ella habló con la mamá la mamá muy preocupada por toda esta situación y la mamá le dijo usted quisiera escuchar otro sacerdote y ella le dijo finalmente que sí por eso resultó hablando conmigo entonces pues yo le conté lo que enseña la iglesia sobre esto yo le dije lo que enseña la iglesia sobre esto y por supuesto que le costaba mucho porque ella tiene todo ese revuelto en su cabeza pero pero tuvo paz pero tuvo paz al entender qué significaba aceptarse como mujer y sobre todo entender por qué ella rechazaba lo femenino básicamente el problema de ella es que el modelo de mujer que tenía más cerca era el de la mamá y la pésima relación matrimonial entre papá y mamá le hacía ver a ella que ser mujer significa ser siempre la perdedora y que ser mujer sólo significa problemas y derechos disminuidos entonces por eso ella rechazaba ser mujer pero ya lo pudo ver en una o dos conversaciones que tuvimos gracias a Dios eso es como un milagro entonces uno tiene que saber que hay un problema de doctrina pervertida que está avanzando en la iglesia y que es algo muy complejo por lo que tenemos que orar mucho 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 hay que orar sobre eso porque esa doctrina pervertida no está solamente en tal o cual persona sino que ya se ha metido en seminarios en facultades de teología en comunidades religiosas algunos obispos que tienen ese lenguaje y a veces la claridad que uno esperaría del papa pues no llega dice algunas cosas claras en un sentido otras no son completamente claras es nuestro papa lo amamos intercedemos por él pero no podemos tapar el sol con un dedo eso es algo que está sucediendo entonces tenemos que orar mucho mucho por esto entender que una doctrina sana es un principio de salvación pero entender también que una doctrina incompleta o pervertida es crueldad porque deja en la sombra deja en la tiniebla a las personas por supuesto esto no significa que vamos a tratar mal a nadie nosotros no vamos a maltratar a las personas nosotros tratamos con respeto con delicadeza pero precisamente porque las amamos tenemos que mostrarles las cosas como son y esto que he dicho con respecto a la sexualidad vale con respecto a otras cosas si por ejemplo una persona está llevando una vida de explotación económica a sus obreros a sus empleados y porque es un gran colaborador de mi parroquia entonces yo lo trato como si no estuviera sucediendo nada le estoy dando un evangelio incompleto a esa persona si un político se dice católico como lo que sucede en este país un político se dice católico y no hace más que empujar y empujar para que haya más abortos y más legislación abortista si no se le habla claro a ese político ahí estoy siendo cruel con él eso es crueldad porque lo que le va a salvar a él es el evangelio pero el evangelio completo entonces mira todas las consecuencias que tiene esto de la ignorancia no es solamente anunciar a Cristo llevar el evangelio de Cristo a los que no lo conocen sino también es limpiar la doctrina y tener el valor de hablar y hoy hay muchos sacerdotes que están muy asustados muy asustados en varias de las misiones de los servicios que he prestado en este país se me han acercado laicos y me dicen gracias a Dios usted dice lo que dice porque aquí no se atreven aquí muchos sienten miedo de decir esas cosas porque sienten que la gente los va a juzgar o los van a denunciar con el obispo o los van a denunciar ante el superior provincial bueno otra dificultad interna que esa es fácil de entender es el pecado el pecado frena la revelación ¿por qué? pues lo dice nuestro Señor Jesucristo en el capítulo tercero de San Juan el que obra la verdad va a la luz pero el que obra en tinieblas rechaza la luz y es que eso ya lo encontramos desde el capítulo tercero del libro del Génesis cuando nos damos cuenta que cometido el pecado nuestros padres trataron de esconderse que ingenuidad como si unas hojas de árboles pudieran esconderlos de la mirada divina se huye de la luz el pecado lleva a huir de la luz ¿por qué el pecado lleva a huir de la luz? ¿por qué? la luz lo que va a mostrar es el engaño la mentira la estafa que es el pecado y el pecador ama los bienes que le trae su pecado entonces no quiere la luz no quiere la revelación hay un ejemplo bíblico impresionante de esto es lo que sucede con el rey Herodes Herodes Antipas Herodes el del tiempo de Cristo y Juan Bautista acuérdate lo que sucedió con él ese Herodes estaba viviendo en adulterio con una mujer que no era su esposa sino la esposa de su hermano es decir él estaba viviendo con la cuñada como si fuera la esposa y hubo un valiente bendito valor llamado Juan Bautista que me parece que lo tienen ustedes ahí en la capilla ¿no? tienen a Juan Bautista ahí que bueno que bueno no son tan frecuentes las imágenes de Juan Bautista y es muy bueno recordar a Juan porque su camino de predicación valiente y de anuncio del arrepentimiento no es otra cosa sino precisamente abrirle abrirle la senda para que pase Cristo y llegue a nosotros entonces Juan Bautista le decía no te es lícito estar con la mujer de tu hermano y mira lo que nos dice el Evangelio sobre Herodes que Herodes consideraba Juan Bautista su amigo que le pedía consejo en algunas cosas que le gustaba oírle la predicación pero cuando llegaba a este punto el adulterio se quedaba perplejo no sabía qué hacer ese es el poder del pecado él estaba bajo la seducción casi me atrevo a decir el embrujo de esa mujer Herodías estaba como apoderado por por estaba bajo las garras de ese pecado y ese gustillo o lo que fuera que lo mantenía amarrado a esa mujer la cual era indudablemente muy codiciosa pues no lograba que este hombre se abriera la revelación no lo lograba el pecado nos vuelve sordos el pecado hace que la revelación no tenga ese poder que podría tener en nosotros santo Tomás de Aquino dice que especialmente los pecados de la sensualidad nos vuelven particularmente torpes y sordos para recibir la revelación no queremos no queremos escuchar pero no es el único pecado tengamos en cuenta que el pecado de resentimiento también nos hace impermeables al mensaje del amor de Dios el resentimiento la envidia eso de estarse uno obsesionando con vidas ajenas por envidia por celos por codicia por lo que sea hace que uno no aprecie lo que Dios tiene para uno es algo realmente lamentable un ejemplo impresionante de como la codicia nos vuelve sordos es el que encontramos en aquel pasaje en el que los hijos de Zebedeo le van a pedir a Cristo que quieren el uno a la derecha y el otro a la izquierda como quien dice los puestos primeros y principales eso muestra por una parte el amor que ellos le tenían al poder pero muestra de lado otra cosa la insensibilidad que tenían frente a la palabra de Cristo o sea tenían a Cristo al lado ahí ahí al gran maestro que les está dando a torrentes el bien del evangelio pero ellos con su obsesión el poder aquí como aseguro el poder se adueña o el placer o lo que sea cualquier ídolo se adueña de nuestro corazón lo amarra y hace que nuestra atención esté fija en el objeto de deseo ese objeto de deseo puede ser dinero placer lo que sea y el y el corazón amarrado ese deseo no ve nada más el ejemplo máximo en la Biblia creo que es el de Judas Judas Iscariote mira lo que pierde mira lo que pierde mira como lo pierde todo por apegarse a su propia idea del reino de Dios y porque le gustaba mucho el dinero dice el evangelio de Juan hablemos un poquito sobre ese otro obstáculo interno que es el que la Biblia llama carne siempre es necesario aclarar que la carne no se refiere solo a los temas sexuales la carne se refiere a nuestra condición de debilidad condición de debilidad que hace que busquemos sentirnos fuertes con aquellos que piensan como nosotros que son como nosotros dicho de otra manera la carne pone por delante el gusto la simpatía la comodidad simpatía que quiere decir aquí la gente que es como yo que piensa como yo con la que hago buena liga buen grupo entonces la carne se se opone a la revelación porque si yo pongo por delante lo que a mi me gusta lo que a mi me hace sentir cómodo lo que a mi me hace sentir seguro los que son como yo entonces no estoy abierto a la verdad porque la verdad puede estar fuera de ese grupo que son los que a mi me caen bien los que piensan como yo los que los que me aceptan para que entendamos un poco lo que esto significa pensemos en la manera como obraron los enemigos de Cristo los enemigos de Cristo se dejaban guiar por la carne como sucedía esto mira yo creo que hay un pasaje impresionante que está en el evangelio de Juan cuando ya están debatiendo en el sanedrín están debatiendo qué hacer con Cristo entonces uno dice pero es que hay que escucharlo dice Nicodemo aprende le dicen de Galilea no salen profetas es decir que una voz disidente fastidia de Galilea no salen profetas y por qué no podía venir un profeta de Galilea donde está prohibido eso bueno y ciertamente Cristo no era nativo de Galilea él era nativo de Belén que es Judea pero independientemente de eso fíjate la expresión de Galilea no vienen profetas por qué no no porque nosotros pensamos eso o esta otra expresión de los fariseos esos que no conocen la ley son unos malditos te das cuenta el grupo de nosotros que somos los buenos los limpios los otros son unos malditos no conocen la ley fíjate como a Jesús siempre lo atacan en grupo el evangelio de hoy los saduceos que mandan a unos fariseos si ves los plurales ¿no? los saduceos que mandan a unos fariseos a que le pregunten lo del César para ver si por ese lado lo atrapamos siempre es el grupo el grupo esos grupos ¿qué son? esos grupos son maneras de sentirse fuertes por eso hay que estar abiertos a que Dios puede darnos sorpresas hace poco aprendí una frase que está en la regla de San Benito San Benito aconseja a los abades cuando hagan capítulo escuchen a todos y recomienda en particular escuchen a los jóvenes porque en más de una ocasión Dios mostrará su opinión a través de los jóvenes tengas en cuenta que en la época de San Benito se miraba al joven no como hoy se suele ver a los jóvenes como toda una autoridad por eso la señorita esa Greta ella considera que ella es una autoridad en el mundo todos tienen que ponerle cuidado a ella cuando se trate de cambio climático ella sabe más que todo el mundo no los jóvenes de los que se habla en esos tiempos por allá al siglo VI esos jóvenes pues eran vistos como los inexpertos los que no saben nada cállese muchachito cállese vaya que le cambian el pañal ese desprecio ese al joven entonces en ese ambiente San Benito dice oigan oigan lo que dicen los inexpertos oigan que a veces Dios le da la solución como cuenta el libro de Daniel ¿no? acuérdate el pasaje ese de la casta Susana como todos los ancianos ya estaban de acuerdo hay que matar a Susana adúltera a matarla y fue un jovencito Daniel el que dijo no, no, no un momento yo soy inocente de esa sangre los corruptos son los otros bueno pero todo ese pasaje lo que yo quiero destacar es como uno tiene que liberarse de la carne ¿y qué es liberarse de la carne en esta búsqueda de la revelación divina? es ir más allá de las simpatías o de las antipatías una persona puede ser mi gran amiga y puede ser mi gran amiga y somos amiguis super amiguis y sin embargo está equivocadísima y es mi amiga y está equivocada entonces uno tiene que superar la simpatía y la antipatía esa es muy amiga mía pero lo que está aconsejando no es lo que ella está proponiendo no es y es posible que luego mi amiguis me diga pero y tú ¿por qué no me respaldaste? pues porque tú eres mi amiga pero yo no estoy de acuerdo contigo ser tu amiga no significa que tengamos que estar de acuerdo en todo así se vence la carne y también lo contrario hay personas que no me caen tan bien porque seamos sinceros no todos caemos igual de bien con todas las personas entonces tal vez una persona que no me cae muy bien porque no sé porque estuvimos en otra casa y era como antipática conmigo o fue mi superior y entonces me hacía la vida de cuadritos y entonces no tengo un buen recuerdo realmente pero está diciendo lo que es entonces la manera de superar la carne es buscar ardientemente la verdad y si la verdad la dice la persona que no me cae bien yo me apegaré a esa verdad y si la verdad que están diciendo me arde y me causa escozor pues aceptaré esa verdad eso es vencer la carne hay que vencer esa carnalidad nuestra uno tiene que estar libre de simpatías antipatías gustos y disgustos me conviene no me conviene me agrada me duele hay que superar todas esas hay que superar todas esas dicotomías y tiene que quedarse uno con esto es verdad esto es lo que Dios quiere esto es lo que Dios quiere no me gusta no me gusta lo que estoy oyendo como a Jesús como a Jesús en Getsemaní no me está gustando mucho este plancito no me está gustando mucho esto de que me agarren y me azoten hasta destrozarme y luego me maten eso no me gusta pero veo que es el querer de mi padre y veo que es el camino para la máxima gloria de mi padre y para la salvación de mis hermanitos entonces sigo ese camino eso es crucificar la carne entonces crucificar la carne y vencer la carne es ponerse por encima del gusto o disgusto por encima de la conveniencia esto conviene a mis intereses a veces en las comunidades hay que tomar decisiones muy complicadas muy difíciles y uno tiene ciertos apegos por ejemplo cuando ya en las comunidades se habla de que hay que cerrar casas todos tenemos apegos hay cosas que uno no quisiera que sucedieran y cuando llegan esos momentos a veces uno tiene que crucificar la carne y decir pues no es lo que yo quisiera pero es que entiendo que en este momento toca eso duele duele ahí uno está crucificado pero es lo que hay que hacer entonces es poner la verdad y es poner el bien mayor por encima de mi gusto mi preferencia mi conveniencia mis amigos mi simpatía mi grupito mis nostalgias por encima de todo eso ¿para qué? para abrirme a la revelación divina los obstáculos externos vamos a decir alguna palabra sobre ese obstáculo mayor que es la interferencia del demonio basándonos en santo tomás de aquí sobre el mundo no vamos a decir nada ahora ¿por qué? porque en nuestra siguiente sección que es lo que hemos llamado la dimensión eclesial tenemos que hablar de la obra misionera y de la relación iglesia-mundo o sea que ahí vamos a tocar esa parte pero aquí vamos a mencionar un poco el tema del demonio la enseñanza de la iglesia sobre el demonio es muy clara muy sobria muy precisa los demonios porque hablamos siempre en plural no es un solo ser los demonios son seres espirituales creados buenos por Dios que se rebelaron contra Dios pecaron por su propio impulso normalmente se pone como motivo de su pecado la soberbia como espíritus llenos de soberbia se rebelaron contra Dios y en su soberbia precisamente en su soberbia pues son enemigos de la obra de Dios muy particularmente enemigos de aquella criatura en donde brilla la imagen de Dios eso somos nosotros los humanos entonces el enemigo que no puede nada contra Dios por supuesto que nada puede contra Dios se vuelve en contra de la gloria de Dios en la creación y muy particularmente en contra de la imagen de Dios esos son los demonios de que manera los demonios impiden impiden la revelación divina hablemos de los mecanismos y de los propósitos según nos enseña santo Tomás de Aquino los mecanismos de acción de los demonios son fundamentalmente la imaginación y la memoria el demonio no tiene acceso directo a nuestra voluntad por eso enseña Santa Catalina de Siena ni el demonio ni criatura alguna te puede hacer pecar si tú no quieres el demonio no tiene poder sobre el querer nuestro no tiene poder sobre eso el demonio puede tratar de hacernos querer las cosas ¿cómo? interfiriendo con nuestra imaginación y con nuestra memoria ejemplos por favor la manera como el demonio interfiere con nuestra imaginación se nota bien tanto en el caso del rencor como en el caso de la sensualidad en el caso de la sensualidad lo que hace el demonio es tratar de representar una y otra vez aquellas imágenes o voces o sensaciones que nos induzcan a pecado no puede mover nuestra voluntad pero trata de repetir esas imágenes como una especie de película que nos lleve a pecar por el lado de la sensualidad por el lado del rencor es algo parecido es lo que llamamos una memoria selectiva el demonio trabaja particularmente en la imaginación y en la memoria un ejemplo que a mi me parece impresionante impactante es lo que sucede con las parejas ¿por qué? porque cuando el demonio quiere destruir a una pareja trata de inducir en los recuerdos de ella solo lo negativo del esposo y en los recuerdos de él solo lo negativo de ella y para mi es impresionante cuando uno está hablando con una pareja que está en problemas prestando un poquito un servicio de consejería para mi es impresionante oír por ejemplo a una mujer que solo tiene para decir cosas malas de ese hombre tanto que a veces uno como que se exaspera y siente el deseo de preguntarle pero no hay nada bueno en él entonces ¿de qué se enamoró usted señora? pero lo mismo es él con ella solo ve lo malo lo malo lo malo ese solo ver lo malo esa es en buena parte el tipo de obra que hace el demonio una memoria selectiva entonces en el caso de los pecados de sensualidad el demonio lo que intenta es instalar en nosotros aquellos pensamientos que se repiten como en una especie de carrusel para inducirnos al deseo para llevarnos a desear lo que no es pero con el resentimiento funciona lo mismo porque claro si cada vez que me acuerdo de ti solo recuerdo lo que tú me hiciste si me acuerdo lo que me hizo y cómo me dijo y lo que me dijo y lo que me hizo y la cara que puso y lo que hizo y lo que me dijo y lo que dijo y lo que hizo y la cara que puso y así horas y horas te vas llenando de odio pero quiero destacar porque lo enseña Catalina de Siena lo enseñaba también mucho el padre Pío el padre Pío también era muy claro en esto decía no es que el demonio no puede meterse con tu voluntad el demonio no puede meterse con tu voluntad ni siquiera en una posesión diabólica en una posesión diabólica el demonio no tiene poder sobre la voluntad de la persona lo que hace es como reemplazar esa voluntad en la acción corporal de la persona bueno pero el caso de la posesión diabólica no es el que nos interesa directamente aquí quiero destacar sobre todo esa presencia de la acción de las tinieblas en nuestra imaginación en nuestra memoria la persona que tiene su cabeza llena de sensualidad que no es solo sensualidad sexual sino de muchas otras por ejemplo la persona que tiene una adicción la persona que tiene una adicción al juego por decir algo un ludópata esa persona que tiene una adicción al juego tiene su cabeza llena del recuerdo de lo que siente ese rush de adrenalina que se siente cuando se va a hacer la apuesta y ganar y esas imágenes y esas sensaciones le vuelven y le vuelven y así con cualquier otro tipo de tentación por supuesto esa persona no aprecia no aprecia la victoria de Dios no aprecia el regalo de Dios se parece a lo que sucedería con un buitre que encuentra por ejemplo el cadáver de una vaca y a su lado un lingote de oro pues el lingote no le importa esta vaca recién muertecita esta es la que me sirve a mi no tiene ojos para verlo lo precioso del lingote de oro el diamante o lo que esté ahí no le interesa eso entonces la acción del demonio es esa es concentrar nuestro interés de tal manera en un punto y ese punto puede ser tan perverso como una venganza es concentrarse de tal manera en ese punto y si yo lograra esa venganza como sería ese momento sería algo maravilloso ay cuando por fin pudiera desquitarme todas las que me hicieron la persona obsesionada con eso no ve los bienes queda enseguecida no oye la palabra no oye acuérdate del capítulo séptimo de hechos de los apóstoles la muerte de Esteban estaba este protomártir Esteban estaba dándoles la historia de la salvación es un discurso muy lindo el de Esteban contando toda la historia de la salvación la presencia de Dios la acción del Espíritu y les dijo y ustedes resisten al Espíritu Santo ya no aguantaron más dice tapándose los oídos y dando un grito estridente lo sacaron en pellones y lo apedrearon lo lapidaron esa es típica de esta acción del demonio es el cerrar los oídos es el no querer oír hoy ¿cómo se da esto? pues se sigue dando obviamente en cada uno de nosotros pero hay una realidad muy triste en las redes sociales ya que estamos hablando de redes sociales hay una realidad muy triste en las redes sociales que se llama la cancelación la cancelación ¿qué es? es la incapacidad de escuchar y de argumentar y solamente sepultar en medio de acusaciones muchas veces calumniosas acusaciones e insultos a una persona es algo así como lo que le hicieron a Esteban pero en el modelo de las redes sociales a mí me ha pasado a mí me ha pasado eso especialmente con los temas pro vida por ejemplo dice uno a ver una frase que haya sido atacada así en redes sociales dice uno si queremos defender a las mujeres también hay que defender a las que no han nacido esa frase yo sé que le parece perfectamente razonable a cada una de ustedes claro si vamos a defender a las mujeres también hay que defender a las bebitas y a las que no han nacido ya está escribe uno esa frase y viene encima una avalancha de insultos este cura desgraciado inquisidor torcido y empiezan a decirle todo tipo de calumnias e insultos que no voy a repetir aquí eso es lo mismo que le pasó a Esteban solo que en escala de redes sociales eso se llama cancelación es decir yo no argumento contigo no argumento contigo sino simplemente te sepulto en insultos en acusaciones en calumnias esta señora de apellido Rowling la que escribió toda la saga de Harry Potter ella varias veces se ha pronunciado diciendo un hombre es un hombre y una mujer es una mujer y el hecho de que un hombre se declare mujer no le da derechos de mujer cualquiera de nosotros oye eso y dice pues si tiene razón pues la han lapidado incluso se habló de poner una demanda contra ella como se le ocurre decir eso en contra de la población trans ella lo que está diciendo es no me puedes comparar a un hombre que se considera mujer con una mujer que nació mujer y no le puedes dar los mismos derechos entonces vivimos en un mundo que está en tal grado de sordera en tal grado de incapacidad de argumentación que es inevitable sacar una conclusión sin dramatizar sin dramatizar pero es evidente la acción del demonio sin dramatizar aquí no vamos a ver el demonio debajo de cada piedra no pero esa incapacidad esa cerrazón para argumentar que también tiene una trayectoria histórica y que también la vamos a estudiar es parte de nuestro tema de la dimensión eclesial esa cerrazón esa ceguera y esa sordera son típicas de la acción del demonio eso de que se diga una cosa y se le argumenta a la persona y no oye y no oye y no puede oír y lo único que sabe es disparar insultar muchas de las discusiones con las feministas más radicales tienen esa característica no hay argumentos solamente hay insultos por ejemplo en el caso mío que soy sacerdote los insultos inmediatamente van por los escándalos de los sacerdotes de inmediato usted que va a decir los sacerdotes los sacerdotes tal tiene todo un insulto y que los abusos y no sé qué cosas que no tienen nada que ver con el tema que se está hablando y gracias a Dios no tiene nada que ver conmigo pero que muestra eso eso es pura acción de este espíritu perverso entonces uno tiene que saber que estas cosas son reales por eso hay que mencionarlas porque eso es típico de la acción del demonio significa que esas personas están endemoniadas no significa que hay acción del demonio simplemente eso como hay acción del demonio hay muchos pecados que nosotros hemos cometido por eso empecé hablando de como la acción del demonio es en primer lugar en el individuo y es en primer lugar en la imaginación y en la memoria y para eso como se defiende uno bueno pues es una lucha muy fuerte yo solamente recomiendo leer el final de Efesios capítulo 6 donde nos dice San Pablo que nuestra lucha es contra los espíritus contra estos espíritus y nos habla de como es la coraza y el yelmo y la espada y el calzado todo eso que dice San Pablo ahí no que no se quede escrito por favor ponerlo en práctica todo eso es lo que nos hace falta pero esencialmente consiste en vivir en gracia de Dios consiste en llevar una vida de oración consiste en practicar la virtud especialmente las virtudes teologales y por supuesto que no es de pequeña ayuda la presencia de la Virgen Santísima porque la Virgen no es solamente una gran inspiración para nosotros la Virgen el solo nombre de la Virgen es un dolor y una derrota inmediata para Satanás es un dolor muy grande porque es que el peor de los fracasos de Satanás está en ella en María porque María es criatura humana claro uno podría decir la gran derrota del demonio es ante Cristo eso es cierto claro la gran derrota del demonio es ante Cristo y Cristo es verdadero hombre y verdadero Dios pero es que lo que hace especialmente humillante la victoria de María o sea humillante para el demonio la victoria de María Santísima es que ella es un ser humano nacida de un hombre y de una mujer inmaculada impecable y asunta llena de pureza es decir con María todos fueron derrotas para el demonio con María todos fueron derrotas entonces es su gran humillación y por eso es el dolor terrible el terror que tiene frente al nombre de María el nombre de María es muy muy poderoso bueno que María interceda por nosotros recuerden que nos queda pendiente el tema del mundo pero eso lo tratamos en la dimensión eclesial gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo